... Drava, sí... Bueno, hoy... Ha llovido toda la noche Ayer también Bueno, esta parece que... No está muy mal dentro de la cara, ha salido el sol Y nada La idea es hacer No demasiado 45 aproximadamente Y no pasarme de ahí Por el tema de que probablemente Tal como están Las nubes Está todo Bastante cargado de nubes Probablemente A partir del mediodía llueva Entonces no me interesa irme muy lejos Para no pillar mucho rato chorrendo Así que... Ahora hemos hecho unos 45 Intentaré hacer una serie En la subida de San Miguel Una serie extra Que es 800 metros o algo así extra Y ya está Vale Pues venga Seguimos Bueno, bueno Llegamos El punto de control Nunca me pido tampoco Bueno, está torcido Con ese CR97 Bueno 10 kilómetros Falta 150 metros Más o menos Espera, te lo digo Sí Una hora 06 Son 9,820 Sí Y 409 positivos Es lo que acabo de ver antes Y ya está ¿Vale? Fue en el punto de control Sí 1,0 ¿Qué he dicho? 1,06 Bueno, he ganado unos dos minutos Me parece que normalmente llego a 8 o 10 minutos aquí He ganado dos minutillos A veces también se pierden Porque te paras a A hacer faena gorda Que a veces te pilla el estómago Y dices Allí Entonces pues Bueno Pues nada Vamos para abajo Y a ver qué sale A ver si no nos llueve Que lo veo dudoso Lo veo difícil Pero bueno A ver qué pasa ¿Vale? Pues venga Bueno Graba, graba Bueno pues Dos horas once Diecinueve veintinueve A ver La media 8,8 Vamos De media 671 positivos Bueno Pues nada Vamos a seguir Buah Este es el otro punto de control Que normalmente tarda unos Dos diez Dos ocho Dos diez He tardado dos once Bueno un poquillo más También voy un poco más cargado Vale pues nada Seguimos para abajo Pasa Miguel de Fai como siempre Y luego Hacia San Feliu Ya no sé si hay alguna variante No Venga hasta luego Está mojadito ¿Eh? Buah Miro la cámara Y me estrello Miraba a ver si estaba grabando Primera subidita de las piedras de San Miguel Haremos esta Otra Vamos a bajarnos un poco Subiremos otra vez Seguiremos para adelante Hasta el punto de vitriolamiento Al río Y ya no volveremos Lo que salga No sé Cuarenta y cinco Cuarenta y seis No sé Llevamos veintiún kilómetros Prácticamente Dos horas Me llevo dos horas Veinticinco Cuarenta y seis Cuarenta y seis Bueno al menos no está muy mojado Se podrá bajar más o menos Hay barro pero se ha quedado seco Habrá dado el sol Se ha quedado más o menos seco ¡Oh! 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 y hola pero con la bici no veas no está para bajar está imposible ya que ser muy bueno si es muy bueno puede bajar a eso sí arriesgo de clavar la rueda delante y pegarte una voltereta buena estoy andando bueno seguimos grabando luego bueno estamos llegando arriba 2.33 21 kilómetros 430 metros desnivel media 8,8 kilómetros 3 horas 7 y 10 minutos de kilómetro 846 positivos vale ahora vamos a vamos a volver para abajo voy a pegar un trago de agua voy a pegar ya y ya sigo grabando bajamos para abajo ahora que voy vacío de existencia pues luego si lleno y hago dos series con un kilo y medio de agua me muero venga bajamos no 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 calle para darle un poquitín y prácticamente son nuevas para llevar esa suela súper nueva tengo cuatro pares iguales cuando algo va bien no lo cambies salto grande vamos a hacerlo pequeñito ahí es no lo podemos ahorrar el pedazo o te está bastante bien hoy para bajar no está mal no repara aquí hay una zona bastante delicada aquí hay mucha piedra que saber dónde mete el pie bueno ya estamos llegando abajo ahora no daremos la vuelta seguiremos subiendo punto de avituallamiento y ya voltea y desvuelta para casar para no meternos siete horas como la semana pasada pero bueno fue por caminos por investigar caminos la hasta el día más aquí era lo seguro bueno pues aquí ya prácticamente no quiero que salga el río muy largo hola ¿qué tal? está complicado con la bici como veis la subida bajada para arriba es subida bastante guapa y larguita bueno pues aquí nos damos la vuelta para arriba en esta curva empezamos a subir de nuevo creo que graba sí, sí lo hemos estado haciendo el tonto bueno, el tonto no pero bueno venga otra vez para arriba ahora ya desplegaré los dos bastones los llevo juntos en la mano iré con los dos bastones y iré un poquito mejor venga bueno, bueno a ver qué lo hemos realizado mil nada mil días positivos llevamos yo no sé pero cada vez que vengo aquí salen menos positivos no sé se le va a acostumbrar al GPS y debe decir no, si todo no es nada parece que cada vez acorten más los positivos bueno pues estamos haciendo una guatilla nada vamos a a por el punto de avituallamiento vamos 23 400 23 500 algo así dos mil positivos esos y tiempo espera dos horas 57 la media no la sé pero bueno pues nada vamos a punto de avituallamiento voy a trabajar esta carretera hasta aquí el río va por ahí abajo que nada es llegar ahí abajo y repostar me comeré un bocadillo de tofu crudo tofu crudo que pega no sé a mí me gusta más frito está bueno cuando comes a medio día pero cuando comes un bocadillo no sé por qué le pongo tomate y aceite y pan integral a aquel negro y está de muerte bueno pues venga seguimos bueno pues ya hemos llenado nos hemos comido bocadillo hemos rellenado la isotónica que la llevaba eso que ves es porque es zumo de limón la llevaba por aquí bueno por un tercio me quedaba le he rellenado un poquito no he querido echarle más porque creo que ya me llega no voy a hacer hoy cincuenta y pico kilómetros van a ser cuarenta y cinco más o menos o sea que es una hora menos por lo menos y nada he rellenado esta para llevarla detrás la parte de atrás por llevar un poquito más si fuera calor y tal pues sí que llevo un poco un poquito más llena y esta es la normal de llevar delante para agua que esta es la que va a diluir los pasteles energéticos que es lo que a partir de ahora más o menos voy comiendo el pastel energético hasta acabar entonces necesitas agua o algún gel al final entonces va bien el agua pura entonces así la isotónica como he diluido que estaba un tercio ha quedado más diluida que es casi agua entonces me vale entre isotónica y agua me va muy bien porque no tengo que llevar más agua aparte y isotónica bueno me ahorra a mí me va bien me ahorra me queda una isotónica suave suave flojita para la parte final porque las partes del principio vas a llevar la llevan más cargada va mejor pero la parte del final te pide más comida menos isotónica y por eso lo llevo así pues nada llevamos un montón de tiempo ya aquí perdido no sé ahora 3, 12 no sé a qué hora he llegado pero sí 12 o 14 minutos llevaré y ya está hoy está muy guapo el chiringuito y los palos aquí la mochila con todo el tinglado de cosas y mira qué guapo que hoy hay más agua todavía normalmente ya los últimos días había un poquito más porque había llovido pero veis está muy guapo ahora yo he llenado de aquí de aquí mismo con cuidado lo que me tengo que fabricar es un pequeño filtro una espumita y o un algodón o alguna cosita así para que no entre en mejilla pero siempre entra un granito de algo de una hierba de una alga o algo entonces me haré eso me voy a traer un pequeño miniciltro de alguna manera para filtrar el agua ¿eh? entonces irá perfecto no le voy a poner pastilla porque todavía hay que meter química y ya está está muy bien ahora está muy guapo el rincón secreto ¿eh? qué caños ¿eh? está súper bien bueno pues nada pues como no hace frío no me tengo que poner guantes ni cortavientes pero de momento voy a ir así si lo vas a destruir ya me lo pondré ¿verdad? pues venga seguimos bueno ya empezamos la bajada ya todo eran repechones ¿eh? bueno llevamos ¿cuánto era? espera ahora se me ha olvidado no he sido 1600 o 1760 o 1760 positivos de desnivel y ¿cuándo era? no mira 1600 1600 de desnivel 5 horas 17 minutos corriendo y bueno al menos en algún momento que claro que te paras aquello de avituallar y comer o algo y ahora 37 37 560 de kilómetros ya vamos ¿vale? me quedan por lo menos 9 por lo menos 9 9 que es hostia entonces van a ser 46 47 pues a lo mejor se van a ser 46 47 no sé quería hacerlo en 6 horas pero antes de ningún momento porque he visto una tienda que parecía que estaba abierta digo voy a coger agua buena para hartarme ya bien de agua pero pero no cuando ya he preparado toda la mochila he sacado la moneda para comprar la botella y todo resulta que pone abierto abrimos a las 5 y media digo yo que está buenísima pero no ha sido posible así que perdí un poco de tiempo ahí pero bueno seguimos dando la patilla bueno estamos casi quedan unos 500 metros 500 metros y llegamos cuánto llevamos 46 kilómetros o sea que yo creo que tenemos 46 400 46 y medio algo así ahora cuando llegue os pongo todo venga bueno pues aquí aquí lo bajamos bueno yo os pongo todo lo que me he tomado lo que he comido lo que he bebido toda la pesca vale vamos a grabación al tema de de gps a ver 46 590 627 ves que están dando 45 segundos ahora lo pararé media minuto kilómetro 815 es la media desnivel estamos bueno ahora estamos a 161 metros de altura pero desnivel 1730 positivos 1720 positivos negativos perdón son las 6 y media de la tarde y y hasta quería decir la media bueno 7,2 kilómetros hora de media es que desastres de medias media más malas bueno pues listo lo paro parar guardar vale pues nada quiero ahora ya da igual que las manche que si no las manchas te las pones arriba quiero inventar ya lo llevo tiempo pensando un gel que vaya bien vale pero que sustituya el power gel vale pero bueno me he tomado dos power gel en este caso porque quizá he apretado un poco más de la cuenta y me notaba un poco bajo de no pajara pero notaba bajo entonces digo bueno me he tomado otro trozo de pastel de este energético y antes bueno dos gel primero uno a medias media y medio más o menos y luego al poco otro vale pues ya que iba un poco lo justo digo vamos a meterle por si acaso y ya está total de agua he gastado dos litros y medio un pelín menos algo así un litro a la ida más o menos por unos 20 no sé si en 28 algo así a la ida y el resto hasta los 46 y medio un poco más dos litros y medio de agua o sea un litro y medio a la vuelta vale pues nada lo dejamos aquí y hasta otra ya digo tengo pendiente el tema de hacer un gel pero líquido no me acaba de convencer por el volumen para cantidad entonces estoy inventando un poco el tema de hacerlo como caramelo el único problema del caramelo es que es muy seco y luego hace falta mucha agua para diluirlo entonces ahí estoy tengo que hacer pruebas y ver qué hago o venga hasta otra y ver qué hago y ver qué hago